El Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, SAT, lanzó su nueva web de pagos del SAT. Este portal digital, implementado durante la reciente campaña de beneficios tributarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, busca agilizar los procesos y promover una cultura de pago más eficiente y transparente. Cualquier contribuyente puede ingresar a www.sat.gov.pe y lo va a redireccionar a un link que dice Pagos en Línea. Desde ahí se va a registrar, se va a registrar con su correo, el correo le va a llegar una clave para que pueda validar la información. Se registra y va a tener muchas opciones. Primero, ver su deuda tributaria. No solamente pagar, sino ver mi deuda tributaria, cuánto debo yo y de repente ordenarme y en mis finanzas comenzar a pagar. Y va a poder pagar por arbitrios, por prediar, por vehicular cualquier tributo, cualquier año, cualquier periodo. En agosto, la recaudación alcanzó una cifra histórica de 21.396.505 soles, marcando un incremento del 27% respecto al mismo mes del año anterior. 27% más en el mes de agosto, que significa 4.569.000 soles para las arcas de la municipalidad. Nosotros como ente técnico recaudamos ya las actividades o el dinero que lo dispone es la municipalidad, ¿no? A través de sus autoridades en la municipalidad. Nos queda todavía septiembre, octubre, noviembre. Claro, cuatro meses, ¿no? Prácticamente para cerrar. Para cerrar. Deberíamos cerrar en 40 millones. Que parece que va a ser productivo, ¿no? La web de pagos del SAT permite a los contribuyentes realizar pagos de deudas tributarias, papeletas de tránsito, multas tributarias y derechos de trámite. Esta herramienta facilita la gestión y el cumplimiento de obligaciones fiscales, beneficiando a los ciudadanos y a la administración municipal.